¿Qué tal amigos de Cancún Chan y Contrapuntos? Estoy con Erick Córdoba, militante morena. ¿Has salido a relucir contratos que estaban guardados bajo yo prácticamente, Erick? Platícame un poco de todo eso. Hola, muchas gracias Sergio. Muchas gracias a Cancún Chan. Pues miren, seguimos nosotros en nuestra lucha por denunciar la alta corrupción que hay en el Ayuntamiento de Benito Juárez. No solo de este gobierno actual que es Manave Morena, sino de anteriores gobiernos. Hay una conexión por muchos actos de corrupción que están plasmados en diversos contratos. En el caso que nosotros venimos hoy a presentar, son contratos que en total son por casi 500 millones de pesos. Específicamente por la renta de vehículos chatarra. Son vehículos que los han pagado más de 10 veces de su valor y que se pudieron haber comprado esos vehículos nuevos. Y pues ahí están los hechos de corrupción. Estos son los contratos con número de contrato y todo. Hay un responsable de esto, desde luego. Y nosotros invitamos a la autoridad municipal a que aclare esta situación. Y también a la alcaldesa con licencia, a la candidata de Juntos Haremos Historia, a que también durante su administración estos contratos se ejercieron. Es escandalosa la corrupción por estos contratos. Las mismas camionetas rentadas varias veces y que en realidad, pues, vamos a solicitar si en realidad existen esos vehículos. ¿Y en qué condiciones están? Y en qué condiciones están. Pero lo que sí sabemos y que tenemos la certeza es que son vehículos chatarra. ¿Esos contratos no fueron subidos a transparencia? No, esa es otra grave irregularidad al nivel de que se viola la Constitución. Porque en el artículo 8 de la Constitución, ahí se señala el derecho de petición, el tema de la transparencia. Y el Ayuntamiento de Benito Juárez no puede estar exento y por encima de la Constitución. Cuando no pueden hacer, se presentó un acuerdo que se hizo en este cabildo, donde ellos hicieron un acuerdo a modo para no presentar esos contratos y enviarlos a otra dependencia buscando artimañas legales, que al final del día son artilugios legaloides, que no sirven para nada, que como no se ha sabido, pues no se han combatido. Si nosotros hubiéramos sabido en su momento, desde luego que hubiéramos hecho las acciones públicas necesarias, porque a todas luces es ilegal. También, no dejar de lado y señalarlo con precisión, que de la anterior administración, de Remberto Estrada, en esta administración se le taparon todas esas irregulares, nunca se denunció, nunca se denunció. Y ahí están las evidencias. Hay una persona clave en todo esto de los contratos, que es el oficial mayor, el señor Héctor Contreras Mercader, que fue miembro de la administración de Remberto Estrada y que está ahora en la administración actual, y que es una persona clave, muy importante, con mucho poder al interior y que es la persona clave en estos contratos. Ese es el fondo del tema. Son gente del Partido Verde que han venido con todo su poder corruptor a establecerse, a una administración que viene a saquear. Ellos son los que han ejecutado esa corrupción y sus ejecutores son personajes como el señor Héctor Contreras. El Partido Verde que han ejecutado esa corrupción y sus ejecutores son personajes como el señor Héctor Contreras. El Partido Verde que han ejecutado esa corrupción y sus ejecutores son personajes como el señor Héctor Contreras. El Partido Verde que han ejecutado esa corrupción y sus ejecutores son personajes como el señor Héctor Contreras.